Con quien bailotea, con quien paquetea, con quien santo quiera, con quien es para mí es lo que ocurre. Con quien bailote, con quien bailote, con quien 민, cab слonco, quien mostró chico. A veces, ella quiere tener afectada en aquel canto, yo al rodado, sed respiro, y le cambié cada vez. Que la toque, que la ves, que la va, no me importa Que la toque, que la ves, que la va, ella pasa y se va a la piel Me llena que rompe el suelo y no importa con quién A esa crece de peor y se lo va a la cruz a mi piel Pero mírala bien, mírala bien, pero mírala bien, mírala bien Me llena que rompe el suelo y no importa con quién Baila bien, con quién, con quién, con quién Estupagean, con quién La toque, que la toque, que la toque se lo va a la cruz a mi piel En el pez y el amor, si a tu oírga de todo el reto Yo me llamo de peores y te cruces, tú, si a tu, si, no te lo puedes Acércate a mí, un poquito, te quiero decir, te quiero cantito, acércate, te necesito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito. Acércate a mí, un poquito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito. Acércate a mí, un poquito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito. Acércate a mí, un poquito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito, te quiero cantito. ¡Gracias! ¡Gracias!